¿Qué se necesita para hacerse santo o chun? Para coronar esta hocha, debe haber recibido antes los orichas guerreros. Luego, durante la coronación, se deben recibir los siguientes ochas y orichas. El Eguá, Obadalá, Yemayá, Changó, Agayú, Ollá y Ochun. Lista para hacerse santo o chun. Dos mudas de ropa sudada. Un estropajo. Seis paños blancos grandes. Seis batas blancas. Mangas largas tres cuartos. Largas después de la rodilla para estar en el trono. Seis pares de medias blancas. Seis pañueleras blancas para estar en el trono. Seis enaguas blancas o licra de algodón, leguín, largas para estar en el trono. Seis mudas de ropa interior blanca. Sostén y pantalonetas. Seis sábanas blancas sin esquinero. Tamaño matrimonial. Un par de chancletas blancas. Dos peines blancos. Una navaja con hojilla nueva. Una tijera de cortar cabello blanca. Cuatro pinceles número cuatro. Cuatro comederos de pájaros. Dos litros de aguardiente. Dos litros de miel. Un litro de melaza. Una botella de vino tinto para changó. Una botella de vino blanco para agdayú. Una botella de ginebra olla. Tres bolsitas de aché de santo. Dos jabones de coco grande. Un jabón de tierra grande. Agua bendita. Y medio kilo de cacao. Pero también va a necesitar. Diez cascarilla. Veinte velas blancas. Cinco pinturas roja de santos. Cinco pinturas amarillas de santos. Cinco pinturas azul de santo. Cinco pinturas blancas de santo. Dos esteras gruesas. Y dos finitas. Una pulsera de plata. Una pulsera del santo a recibir. Ochún. Dos cachos de toro. Una jarra plástico con tapa. Un tirro grande de beige. Un plato hondo. Un plato llano. Un vaso. Cuchara. Aluminio blanco. También necesita telas para la parada. Dos metros de tela blanca. Dos metros de tela azul rey. Dos metros de tela roja. Dos metros de tela amarilla. Tela barata. Tafera. U otra. De la que se usa para los paraldos. Herramientas para cada santo. Con sus soperas. Un plato de barro. Eleguá. Sopera. Obatalá. Sopera. Madera changó. Sopera. Yemayá. Sopera. De Ochún. Sopera. Librillo. Algayú. Sopera. De Ollá. Pero si vas a dar como regalo los delantares, quilla o gorros con los colores de Ochún. Son 10. Esto es opcional. Si no puedes, no los das. No es obligatorio. Medio kilo de caracoles. Cinco plumas de loro africano. Una tinaja de barro con tapa. Dos huevos de Onix. De Obatalá. Un paquete de algodón grande. Un cuarto kilo de jutía. Pero no olvide que la descripción completa se la puede dar su padrino en la 8. No olvide, en primer lugar, que hay que destacar que Ochún. Ochún es la hija de dos santos orichas. Uno es Yemayá. Y el otro, Obatalá. Y a su vez, es hermana de Ollá y Obá. Igualmente, fue esposa de Ogun, de Ochozi, con quien tuvo a Legún Ede. Y la segunda, de Changó, con quien tuvo a los dos jimahuas, Talaco y Salabí. Tampoco olvides que Ochozi es la diosa del amor, la diosa de la miel, de la cabeza, de la dulzura, del encanto, de la sensualidad. Ochozi es la dueña de la cascarilla, la secretaria de Olofi. Ochozi es la belleza y la vida, la alegría y la tristeza. Su risa y su llanto encierran sentimientos muy distintos. También es importante que usted sepa que los números de Ochún son el 5 que simboliza a Ochún y determina su representación también. De sus atributos rituales, no pueden faltar 5 piedras de río, 5 pulseras de cobre y una corona de 5 puntas, en la cual cuelgan 5 púas de cobre. El número tiene papel en la adivinación con los 4 pedazos de coco. Para saber de quién eres hijo en la santería, lo puedes hacer por medio de los caracoles. Es un método de adivinación. Con la ayuda de un santero experimentado, él determina por medio de los signos que interpreta cuál es el oricha de tu cabeza. Tampoco olvide usted que el día de Ochún es el 12 de septiembre. H.